Buenos días chicos y chicas, estamos a viernes, ahora mismo son las 9 de la mañana, ya me voy a ir que tengo que coger el bus para ir a la universidad y nada, me vais a acompañar en este fin de semana, así que nos vamos ya de ya Bueno, antes enseñaros mi outfit que es hiper básico, este top blanco y luego estos pantalones que me encantan porque son como estilo de pinza por aquí pero larguitos y así como más bajitos, la verdad me flipan, son de mango y las bambas victoria de brownie, así que nada, vámonos Acabo de llegar a casita, me voy a hacer creo una pizza para comer, una hecha por mí, la masa la he comprado pero hecha por mí porque como sabéis tengo el colesterol y tengo que intentar evitar pues esos excesos Ya se ha terminado de hacer la pizza y bueno, la pinta no es la mejor pero seguro que está riquísima voy a probarla, a ver qué tal, pero bueno, seguro que está rica, quema un huevo He de decir que está bastante rica, no lo parecía por la pinta, parecía un poco ríe, pero bueno, está buenísima Ya estoy cambiada y nos vamos al gimnasio que ahora tengo clase de GAP y así también ya me ducharé allí Así que bueno, vamos a mover el cuerpecito Tengo ahora mismo una hora y media hasta que me tenga que empezar a preparar porque he quedado con una amiga para ir a una sala donde toca un amigo de una amiga suya y voy a aprovechar para editar vídeo que tengo bastante pendiente así que voy a estar básicamente haciendo esto ahora Ya estoy ready para irme Ahora os enseño el outfit y todo, pero básicamente pues me he maquillado porque obviamente al ducharme me he desmaquillado Voy con un poquito de prisa porque voy un poco tarde pero bueno, me he puesto aquí este choker este top, ¿vale? que es así de tirantitos que me lo he enganchado por dentro del sujetador que me he puesto uno negro porque es bastante transparente esto y si me ponía un sujetador transparente me parece que no tenía mucha gracia entonces me he enganchado el top por ahí dentro para que no fuera muy largo aquí está falda pantalón y está blazer negra y luego aquí este bolsito Ah, y me dejaba esta pulserita muy mola y nada, me voy ya porque la verdad voy bastante justa de tiempo Ha empezado a diluviar Buenos días de sábado son las 10 de la mañana yo no soy nada de despertarme tan tarde y de hecho no me gusta nada siento que he perdido bastante mañana y algunas personas diréis estás locas, son las 10 de la mañana un sábado está súper bien pero es que yo soy de despertarme a las 8 o así y es que esas dos horas para mí son clave entonces bueno, me voy a levantar ya y me voy a ir a desayunar y me voy a ir a desayunar y me voy a ir a desayunar y me voy a desayunar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pondré el resto de lavadoras, pero vaya he estado también editando vídeo, bueno recogiendo un poco todas las cosas, he limpiado a fondo la cafetera, no sé, he estado como haciendo muchas gestiones esta mañana. Y eso, he comido pasta y ahora me dispongo a seguir editando y a trabajar un poquito, también voy a descargar unas cosas de la uni que tengo que descargar para llevar el lunes a clase. Y básicamente voy a estar como en casita porque hoy por la tarde-noche tengo el Suavefest, que es como la fiesta que hace María Pombo, es en Ifema, el dress code es cowboy galáctico. Así que bueno, a ver si consigo hacerme ese outfit y nada, os llevaré pues conmigo también a esta fiesta. Y mañana tenemos el concierto de Tini, o sea, realmente os estoy grabando este fin de semana y no me había dado cuenta de que van a ser como tres días llenos de música. Entre ayer el conciertito este al que fui, hoy el Suavefest y mañana el concierto de Tini, no veas. Pero bueno, muy guay, así que nada, me voy a poner a trabajar porque tengo muchísimo que editar, muchísimas cosas que hacer, también tengo cosas que grabar. Hoy no va a ser el día porque no doy abasto, pero bueno, vamos a intentar ir editando todo lo que pueda para quitarme la de encima. Hola, ya estoy totalmente ready, os muestro, ¿vale? Os voy a enseñar al detalle. Bueno, me he puesto bastante poco maquillaje, de hecho no llevo ni base, pero bueno, luego me he puesto estos pendientes que amo, así larguitos. Esta camiseta, que es una camiseta normalita, en plan más o menos de esta altura, y me la he doblado porque al ser cowboy galáctico me parece que el rollo cowboy pega más con un nudito. Y esta faldita de aquí, que es de lentejuelas como plateada, que la tengo desde hace muchísimos años, de Stradivarius, que me la compré para una noche vieja. Y luego estas botas cowboy, que son de Stradivarius, de ahora mismo, para que las veáis mejor en la altura y todo, que son muy monis. Y me voy a poner este bolsito de aquí, que bueno, ahora mismo lo llevo abierto, pero básicamente es este de aquí. ¿Por qué rosita? Pues porque tengo un sombrero cowboy, que ahora mismo me lo voy a poner para que lo veáis, y así pues tenía algo más a juego en rosa. Para que veáis, este es realmente el look completo, con este sombrerito de aquí. Ahora sí que voy totalmente cowboy galáctico. Nada, ya me diréis por comentarios qué opináis del outfit, y nos vamos a ir ya de ya, que tengo a mi amiga esperando ya abajo. Oye, gracias, mira, mira, mira a toda la gente que hay aquí, la que se quedaron fuera. Es de aquí, la que se quedaron fuera. Acabo de llegar a casita Ya me voy a desmaquillar, a poner el pijamita Y a descansar Que mañana tengo que salir de casa también prontito Porque he quedado para desayunar Así que bueno, vamos a intentar descansar Y nada, también quería deciros que Me lo he pasado la verdad súper, súper, súper bien Ha sido increíble Y muy, muy, muy recomendado La verdad es que me lo he pasado genial Así que me vuelvo a casa muy, muy, muy contenta Buenos días de domingo Estoy como súper feliz Porque ayer me lo pasé literalmente genial O sea, fue increíble Mis 10 es para María Pombo Sinceramente, brutal De hecho, vinieron también Cali y Landi Que eran como mis artistas favoritos De la infancia Y terminaron con la canción de Yo te esperaré Y de verdad, creo que en mi vida He gritado una canción más A todo pulmón De inicio a fin Sin dejarme una letra Ni del rap Ni de ningún sitio O sea, increíble Luego también estuvo Luke Loren Que brutal Es increíble Sabía que me iba a flipar él Y me ha flipado Y nada, la verdad es que Súper, súper, súper contenta Ahora ya me he levantado Porque he quedado para ir a desayunar Así que nada Me voy a preparar un poquito Me voy a intentar adesentar Y ya nos vamos Ya lista Me ha adesentado un poquitín la cara Y nada Me he vestido Así bastante sencillita Y nos vamos ya a desayunar Disculpad el fondo desastroso No me he dado tiempo todavía A recoger Acabo de llegar a casa Me he cambiado el pantalón Me he puesto el del pijama Porque he vuelto con el pantalón calado De lo que llovía Hemos desayunado súper, súper rico Ahora me toca ordenar todo Pero nos hemos pasado por el Druni Que justo estaba ahí al lado Y os voy a enseñar Porque me he cogido dos cositas Que no sé qué tal serán Porque aún no lo he probado lógicamente Pero bueno, para que veáis Es esta mascarilla facial Para la carita Que es de The Body Shop Y pone Purifying Glow Mask Por si os interesa Y luego esto que son los típicos Alpaches Para ponerte en las ojeritas y demás Que lleva como té y cafeína y demás Entonces bueno Lo voy a guardar en la nevera Para ponérmelo fresquito En los ojos Y bueno, ya os contaré Porque es que yo es verdad Que se me marca muchísimo la ojera De que se me ve muchísimo ese color Y todo Entonces bueno Voy a intentar utilizar esto A ver qué tal va Si me arregla algo o no Ya os iré contando En próximos vídeos Y nada Ahora me toca ponerme a recoger Porque es que tenéis que ver La que tengo montada En el cuarto O sea, todo cosas por ahí Tengo cosas en el tenderete Encima de la cama Tengo un montón de cosas Tengo que hacer la cama Me pondré también a limpiar el cuarto En fin Tengo miles de cosas que hacer Aparte de tenerme que poner A editar a full Un vídeo de YouTube Porque es para la semana que viene Y yo necesito ir como Quitándomelos de encima Ir ya editándolos De hecho este Tendré que ponerme a editarlo Ya mañana O en cuanto tenga un hueco Y ya sabéis que Hoy tenemos el concierto de Tini Que también estoy pensando Hay un market De estos que hacen algunas Influs a veces Con ropita No demasiado lejos De lo que es mi zona Entonces estoy pensando En ir Aunque sea simplemente Echar un ojillo Pues para Ver que hay Y demás Pero es cierto Que es que con esta lluvia Y mis amigas No me pueden acompañar O sea, iría sola No tengo problema Con hacer planes sola La verdad Pero es que con esta lluvia Y todo Es como que me echa Un poquito para atrás Así que no sé Si finalmente iré o no Dicen que a partir de las dos Dejará de llover No queda mucho Para que sea esa hora Veremos a ver Pero bueno A lo mejor voy Ya veremos Y nada Me voy a poner a recoger Todas, todas las cosas Música Música Lista para comer Uno de mis platos favoritos Y de los más básicos Sin duda Arroz Tomate Y atún Me voy a poner a trabajar Un poquito ahora Que ya he comido He comido tardísimo Son las cuatro y media De la tarde Entonces definitivamente He decidido Que no voy a ir Al mercadillo este Porque Es tardísimo Tengo muchas cosas Que hacer Y luego tengo Pues el concierto de Tini Y al final Es como intentar Meter algo En un tiempo Que no tiene Entonces nada Me voy a quedar aquí Trabajando Aunque es verdad Que ya ha dejado De estar nublado Bueno hay nubes Pero hace como Un poquito más De solecito Pero sinceramente Tengo miles de cosas Que hacer Porque es que Me he puesto A limpiar la habitación En profundidad máxima O sea He pasado el polvo He pasado el aspirador He fregado Por todo Y nada Ya me he hecho la comida Y he comido Entonces nada Voy a ponerme A editar a tope Porque necesito Acabar ya Este vídeo Que estoy editando A cenar Y de postre Yogur Y ya nos vamos a ir Ya he cenado Me voy a preparar Ahora para irnos Pero es que En realidad Tengo que salir de casa En 15 minutos O sea que Hay que ir rápido Lo que es maquillaje Ni me lo voy a tocar Porque me he maquillado Así un poquito Por encima Para ir esta mañana A desayunar Y así tal cual Me voy a ir No voy a tocar nada Me voy a peinar un poquito Porque llevo unos pelos De la lluvia Que ha caído Que de verdad Y aunque Ahora se me va a estufar Muchísimo Por cepillarme Porque yo soy más De utilizar Peine que cepillo Para que no se me estufe Tanto Pero bueno Ha sido más rápido Y me he desenredado Más Pero ahora Me voy a hacer un moñete Para que no se me estufe Tanto Me quitaré el moño Y ya no tendré El perito estufado Truqui De la mi Truqui Que también Me voy a pintar Un poquito Los labios Nada De un tonito Bastante Bastante Natural Simplemente Por sentir Que me he arreglado Un poquito más Básicamente Y con gloss Obviamente Que me han dicho hoy Que al concierto de Timmy Hay que ir como con algo rosa Primera noticia Así que bueno Voy a ver que tengo rosa Y apañaremos No me voy a currar Como mucho El outfit de hoy La verdad Porque estoy bastante Reventada Llevo como dos noches Durmiendo poquísimo Entre los conciertos Festivales Y todo esto Que sinceramente Estoy agotada Entonces Sencillita Que también Me vamos muy monas Así que bueno Me dispongo A irme a vestir A ver Que me puedo poner Bueno Ya me voy a ir Que voy Lo que viene siendo Bastante Justa O tarde Pero vaya Este es el outfit Llevo las bambas Para ir cómoda Llevo este pantalón De traje Rosita Top blanco Chupa de cuero negra Y Bolsito Rosita Que os lo voy a enseñar Mejor en el espejo Pero antes Por cierto Deciros que me he puesto También estos pendientes Y bueno Los collares Que llevo siempre Para que veáis Mejor el outfit Al completo Y bueno He podido rescatar Esto de aquí Para ir así Rosita Y vámonos ya Me he traído El paraguas también Porque Nunca se sabe Que le voy a enseñar Y bueno Que le voy a enseñar Un saludo Vuelta Vuelta ¿Qué le voy a enseñar? Música Bueno chicos y chicas, antes de nada deciros que el concierto de Tini ha sido increíble. Me parece brutal el show que monta, todos los bailes, las coreografías, las canciones, canta todo el tiempo, no es de los típicos artistas que pone todo el rato el micro al público e intenta descansar y no cantar tanto, no, o sea, canta todo el tiempo. Me parece brutal el show que monta y sin duda si tenéis la oportunidad os aconsejo por mil ir a verla. Son ahora mismo las doce y media de la noche, ya me he puesto el pijamita, me he desmaquillado, me he puesto mis cremitas y ahora voy a terminar de recoger el cuarto y a dejar todo preparado para mañana. Porque mañana me levanto a las seis de la mañana, sí, me voy a literalmente morir, pero bueno, entonces nada, voy a recoger todo rapidísimo, me voy a ir a dormir. Y nada, ya dejo por aquí el vlog, ha sido un fin de como lleno de música y de cosas guays, así que estoy muy contenta. Espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado como yo he disfrutado este fin de, espero haberos transmitido lo guay que ha sido para mí este fin de. Así que nada, voy a dejar por aquí ya el vídeo porque yo creo que ya ha sido bastante completo, mañana ya empiezo rutina, vuelvo a la universidad. Y ya sabéis que yo os voy a estar grabando miles de vlogs más y miles de vídeos más enseñándoos mi vida aquí en Madrid, como estudiante lógicamente también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, os quiero. Chau.